Ataca Instituto y esta es buena Por izquierda va a proponer pie a pie Se va a acomodar, Villarroel sacará centro No, la jugó al medio, rebotó en el polaco Mazur Y otra vez le va a quedar Alexis Cuello Llegó a la última línea, Alexis centro de cuello Está Mazur, tapó al arquero, rebote, gol ¡Gol! 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 Instituto de Alta Coro de la gloria El polaco, Mazur en el medio El polaco se levantó, cantó su mejor canción El grito de gol, arriba elevado en los cielos El arquero tapó, pero en el rebote El propio Mazur El polaco la mandó al fondo de la red Para que cante la gloria Para que cante Alta Córdoba Para rugir en esta tarde de miércoles Para creer que se puede Un minuto de partido Solamente un minuto Y es el que pega primero, pega dos veces Es una trompada la pera El polaco Mazur Sí, el polaco En Alta Córdoba canta bárbaro Gana Instituto en el amanecer del partido 1 a 0 ¡Gol! 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 ¡Gol!